La ciudad de San Antonio tiene un nuevo bar y lo tienes que checar porque está divino. Acompáñame a visitar por primera vez este nuevo rooftop llamado One Watson. Te cuento rápidamente que este bellísimo lugar forma parte del A.C. Hotel y cuenta con una decoración elegantísima inspirada en los años 1800. En One Watson encontrarás una gran y extensa variedad de diferentes estilos de vino, cerveza y unos cocteles preparados a la perfección. Y cabe destacar que todas las bebidas y toda la comida están inspiradas en South Texas. Y te cuento que este martini sabe a sandía picocita, esta otra sabe como Sprite, esta está dulcecita y esta otra tiene Jamaica. Y la verdad las cuatro que probamos estaban deliciosas. Está perfecto para venirte a comerte un bocado, tomarte unas bebidas y simplemente disfrutar del hermoso ambiente de este lugar. Y para los amantes del póker este lugar te va a encantar porque tienen mesas para apostar. Para mí fue súper hermoso ver la ciudad de noche porque la vista está divina. Entonces si buscas un barecito para unos drinks te cuento que...